En un proyecto nacional que podrá estar en un determinado momento de la historia impulsado por un sector político, pero que yo sueño sinceramente para convertirnos en un país en serio que lo que son las bases estructurales del crecimiento, del trabajo, de la redistribución del ingreso sean asumidas como banderas por la mayoría de la dirigencia política argentina para garantizarle este crecimiento a los argentinos. Porque yo me pregunto, no sé eso de preguntarme, ¿qué pasaría si esta crisis a nivel mundial hubiera encontrado a la Argentina en otra situación o tal vez con alguna dirigencia política que siempre concibe al ajuste y el no tocar los privilegios de los que más tienen para enfrentarla? ¿Por dónde hubieran ajustado? ¿Quiénes estarían pagando los costos de esta crisis en otro momento? Creo que la respuesta la tienen todos los argentinos. Basta con mirar para atrás lo que vivimos para entender lo que se hubiera hecho tal vez en esa oportunidad. Me enorgullezco, me enorgullezco, sinceramente me enorgullezco de formar parte de un gobierno que jamás envió a este Parlamento un proyecto de ley que restringiera las garantías o que quitara derechos a los argentinos, que le descontara a salarios abrupulados en plazos públicos, jamás, ni tampoco que no hiciera de la memoria, de la verdad y la justicia también los ejes centrales de su gestión. Quiero también rescatar que en este marco me enorgullezco de formar parte de este proyecto político que cuando uno lee los diarios en este tembladeral que es el mundo y solamente lee que hay despidos, que hay ajustes y que hay crisis ha podido decirle a sus jubilados una vez más, como lo viene haciendo del año 2003, que van a tener un aumento del 11.69%. Es difícil, es difícil, es difícil encontrar otros ejemplos similares. Y en este caso puntual, quiero detenerme en este caso puntual de los jubilados. Allá me aplaude María América del fondo. Quiero detenerme en este punto central que son los jubilados porque siempre han sido una de las variables de ajuste en la República Argentina. He tenido también el honor de ser la Presidenta que envió a este Parlamento para su tratamiento la ley de movilidad de salarios de haberes de pensionados y jubilados de la República Argentina. Y también ustedes haber tenido el honor como Parlamento, sobre todo mirándole en la cara a muchos de ustedes que muchas veces como oficialistas o como opositores han tenido que votar cada cosa. Poder votar, poder votar, poder votar, poder votar un aumento para los jubilados no deja de ser una caricia en el alma. De esta manera hemos llegado una vez más a más de 6 millones de personas, 6.118.000 beneficiarios para ser más exactos. En los cuales también tenemos que acordarnos de ese 1.800.000 al que ya llega la moratoria donde hemos incorporado a gente que se había caído de la producción y del trabajo y que luego al cabo de una vida por eso o porque tal vez algún patrón inescrupuloso no le había hecho los aportes carecía del derecho a la jubilación. También le hemos dado a esos argentinos y a esas argentinas el derecho a tener un ingreso. Quiero decirles también que en este año 2009 y tal cual fue anunciado por la señora Ministra de Asuntos Sociales hace unos días, hemos aumentado en lo que hace desde el año 2003 donde el presupuesto para cuestiones de carácter social, acción social y promoción social programas que no solamente están en el Ministerio de Asuntos Sociales sino también en el trabajo teníamos un presupuesto en aquel 2003 de 1.700 millones de pesos aproximadamente este año 2009 vamos a tener más de 10.000 millones de pesos lo que significa un aumento del 510% de recursos que asignamos también a los sectores que mayor grado de vulnerabilidad social tienen en la República Argentina también hemos logrado en materia educativa mañana vamos a inaugurar el ciclo lectivo en la provincia de Salta en forma simultánea inaugurar una escuela ahí casi en la frontera con Bolivia más al norte de Santa Victoria en Salta al mismo tiempo el Ministro de Educación estará en la provincia de San Juan inaugurando también varios establecimientos la señora Ministra de Asuntos Sociales estará en el Impenetrable el Chaco inaugurando también una escuela allí en el corazón del Impenetrable y la Ministra de Defensa en compañía de la señora Gobernadora de Tierra del Fuego estará en la Antártida reinaugurando la escuela que se incendió y que hemos reconstruido para que a lo largo y a lo ancho del país en el marco del plan 700 y 1000 escuelas sigamos construyendo capacitación educación para los argentinos que es el gran eje y protagonista de la movilidad social y ¡Gracias!